Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Yo la levanto por donde quiera Y va de nuevo mi tono Y va de nuevo mi tono Y va de nuevo mi tono Sigo cruzando ríos Andando sed Hablando el sol cada día, si vas a ver las espinas De lo profundo del corazón En la noche, si pensamos sueños Para limpiar, ponemos al lado cada recuerdo Cuando escribes tu nube, la arena blanca Con fondo azul, cuando vives el cielo La forma cruel de una nube gris Parezcas tú, una tarde subo, una ángel loba Mi vida ha pasado, sabes que no te he olvidado Yo te llevo de esto, hacia la raíz Y por lo que crezcas, vas a estar aquí Aunque yo me pude tras la montaña Llevo a tu campo, llego de caer De otra manera, mi raro, del mundo que tú te vayas Llevo a tu campo, llego de caer ¡Gracias por ver! ¡Los manos arriba! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!